Mintic publicó la lista de convocados a Misión TIC 2022 que beneficiará a más de 50 mil colombianos. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publicó las listas finales de los convocados a capacitarse en la última tripulación de Misión TIC 2022 que beneficiará a 50 mil colombianos. Invito a quienes completaron el proceso de inscripción a ingresar a la página de Misión TIC para conocer si cumplieron los requisitos. Estas personas recibirán al correo que registraron la información correspondiente a la prueba de conocimiento para acceder a uno de los cupos disponibles. Los beneficiarios que continuarán en el proceso deben presentar las pruebas de conocimiento que se realizarán del 11 al 13 de febrero de 2022. Cabe recordar que la tercera y última convocatoria, que fue todo un éxito, finalizó el pasado 21 de enero con 95 mil 359 inscritos, de los cuales 15 mil 664 personas se presentaron para Ruta 1 y 79 mil 695 para Ruta 2. Para conocer las listas pueden acceder a la página del Ministerio www.mintic.gov.co. Informativo al día Casa de Nariño en línea.